Solo para sordos 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 ¿Cuántas fotografías tienes en tu álbum personal? En tu archivo Claro, aparte de las triple x Que tienes guardadas ahí Las fotos artistas La feria de libros Llegó la brasileña La brasileña No, no ¿La que se ha puesto con 5000 hombres? ¿Ella? Ella, ella escribió su libro Y en la misma feria se desvistió fácil ¿Y cómo hacía? Un archivo impresionante ¿Cuántos años tenía? ¿25? Con 5000 Cada día uno ¿Cómo va bien? Hay que hacer la cuenta Si, nadie le supera Imagínense Nadie Ya haces una cuenta Es imposible Claro Es dos por día Es horas hombres Claro Si Y ustedes chicos ¿Qué piensan? Yo quiero romper esa marca De ese tema El tema de ¿No ves? ¿El archivo? ¿El archivo? ¿El archivo? ¿Era la biblioteca entera? Si no ¿Qué cosas pasan aquí? ¿De todo? ¿Tú le crees? Por lo menos A 5000 Hasta ahí Teniendo tan corta de edad Bueno, digamos Máximo 30 No, no, no Si le creemos Puede ser, ¿no? Puede ser Un trío No sé Sucede, ¿no? Sucede Bueno Así es Una de a dos Bueno, pero ustedes creen En la tidería, ¿no? ¿Cierto? Claro 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 Esa brasileña se llama Vanessa de Oliveira Claro Ahí hay ella justo, me ha recordado Y aquí hay un video Hay varios videos donde Aquí vamos a ver una foto Vamos a recordar que ella es, ¿no? Claro Es una foto donde Está pues Destapada, ¿no? Estaba representada en la Feria del Libro En la Cuarta Feria Internacional del Libro aquí en que se ha realizado aquí en Arequipa Y él no podía estar porque Al otro lado estaba Oswaldo Reynón presentando sus libros Claro Y él se quejaba porque en la sala donde él estaba Habían como quince personas Y al costado en la sala donde ella estaba presentando sus libros estaba Estaba repleto Full Aquí nuestro amigo Dennis está tomando fotos Claro Estaba aprovechando Estaba aprovechando Ahí está mi foto, pero no A ver Claro Sí Aquí Dennis pues está tomando fotos Cuídense de él Sí, en la universidad Él está tomando ahí La calle Sí Sí, sí En el estudio Hoy día trae su cámara por ahí La vemos Sí o no? Sonríe Miren pajaritos Miren pajaritos Miren pajaritos Miren pajaritos Hablando de pajaritos Todo le relaciona con que Claro Con pajaritos Todo con pajaritos Todo va al tema de pajaritos No entiendo eso Y hablando de pajaritos Qué temas tenemos De estos amigos nos han compartido temas Y creo que No, aquí nos piden disculpas Porque Marcos iba a estar también aquí Es un caricaturista marquiño De repente han escuchado hablar de él Si él iba a venir hoy día Pero no ha venido Y aquí dice Camaradas Mil disculpas Te timbre Aunque ya era muy tarde Claro Marcos siempre ha estado con nosotros A ti bradme La puerta de mi casa No irá flores Claro, claro Se ha confundido del lugar Estamos en el centro Ahora que vamos en el programa Sí Bien, bueno un saludo a Marquitos Que nos escuchan A veces nos escuchan también En diferido Porque se quedan En vivo Y luego también nos escuchan En diferido Se queda para siempre Claro Hablando de pajaritos Vamos con otra canción Que es para amar Para amar Aquí en Parazorro De Parazorro De Prisioneros Ahí vamos Gracias Para amar Para amar Siendo estúpido Serás feliz Para amar Para amar Para amar Debes olvidar soñar Debes olvidar soñar Recuerdo Recuerdo cuando pensé en el mundo Solo podría hacerme feliz Alguna vez Alguien como tú Nadie más que tú Caminando en el frío Caminando en el frío Me pregunto Ya Bien Otra vez Ya hizo Dos cortas Estamos aquí en pleno comentatorio De pronto De pronto De pronto De pronto ya regresamos al aire De pronto ya regresamos al aire Y eso es por decirlo de Jason Claro No tengo el poder La mano Es la mano Es la mano Se mueve mucho Es la mano 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 Bueno aquí hablando un poquito De las redes sociales De cómo compartimos Y cómo sacamos el programa Y suponemos que Bueno hablando de eso ¿En qué redes han utilizado ustedes? Por ejemplo aquí Alonso Coméntanos Las redes sociales La primera red social Que utilizaste tú En aquellas En aquellas épocas Sí La primera interacción Claro que era el MIR Del MIR Claro Jason entonces Sí, del MIR Tú has fundado el MIR Creo, ¿no? Tú has creado el MIR Sí ¿Recordando? Sacó Yajú también Sí No tuve Yajú Pero MIR sí recuerdo alguna vez El día de ahí Salió MIR en una época Un poco primitiva Y ahí ya se aprobizó ¿No? De la actividad que había Denis Coméntanos Tú has tenido MIR Has tenido MIR 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 Que ya es antiguo también Ya desapareció O bueno, ya está muriendo Sufrí, sí Sufrí para caerlo en mi cuenta Y no enseñar No sabía ¿Te acuerdas cuando te le diría El código? El código 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 Abra es más fácil Facebook De frente Puedes un apellido Un contraseña Y se como Claro, el correo electrónico Es lo fundamental Todos tienen Facebook Ahora, ¿no? Tú, Rosita, tienes el Hi-Fi, ¿no? Pero... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Has tenido Hi-Fi? Comenta Denis que no, ¿no? Rosita, tú has tenido Hi-Fi Sí, sí he tenido Pero... No voy a dar contraseña Sí, ¿no? Es que... Es que, claro Es que... Pucha, yo creo que El secreto Es tener la misma contraseña Para todas tus cuentas Bueno, pero es que también Fue como... Si sale otro O que más te conviene Otra cuenta Si pasa eso Y ya tú Solo frecuentemente Si la otra cosa pusiste Para que nadie sepa Tu contraseña Ya, pues Ya fue Eso es lo más común Sí Ahora lo que está Bueno, la red social Creo que está Primández Facebook, ¿no? Creo que todos Tienen Facebook Hasta las autoridades Yo veo, por ejemplo A veces El exalcalde Tiene Facebook Claro, Van Buenas Tiene Facebook Tiene Facebook Tiene Facebook Tiene Facebook Y los abuelitos Tiene Facebook Las abuelitos Tiene Facebook Con el voto De los jóvenes Y no solo Los abuelitos Tienen Facebook Los niños de 2, 3 años Tienen Facebook Ya les crean Facebook Y se relacionan No sé Tiene 200 amigos Los reyes El tipo dijo El tipo dijo El tipo dijo Que yo Sí Y ella Estaba viendo De ocultos Hablando de niños Conocemos a un amigo Que es profesor Que ha entrado a un colegio Y se toco con sus alumnitas Sus fotos Y sus alumnas Sus alumnas Tengo que le etiquetaron Es como que Él quedó un poco mal Porque él está haciendo Que hace unos gestos Un poco No sé Claro Un colegio Un colegio No dar el Facebook A los alumnos Claro Si no tener dos cuentas Puede servir Cuando trabajas Tienes un compromiso Un poco serio De repente laboral Tienes tu Facebook Una página de Facebook Y una cuenta de amigos O si no No hace cosas Para no tener problemas Claro ¿Y ustedes? ¿Para qué utilizan más los Facebook? Por ejemplo, Dennis ¿Tú chateas en Facebook? ¿Crees metas para concurso? Entonces ¿Para qué te quieres...? No sé para concurso No, el Facebook Ya, ya Ya, ya Ya conocimos Avísenos Si alguien quiere votos Acá tiene votos Ah, mentira, mentira No, mentira No, mentira No, mentira Hablando de Facebook No, de Facebook Es una herramienta Que te ha permitido publicitar también ¿No? Sí Y fuera de eso es bastante Uno mismo Ustedes mismos lo utilizan Para promocionar su programa Claro Y tus fotos Sí Yo te utilizo para promocionar mis fotos Es una manera de Que cada uno da a conocer su trabajo ¿No? Capaz en otro lugar No es tan visible ¿No? Te cobran Te quieren cobrar Y uno no dispone ¿No? Para pagar Tienes esta gran ventaja De la red social Lo difundes Y ya todos conocen tus fotografías Ya Pueden votar por tus fotografías también La verdad Me gusta ahí Siempre También es bueno para Para enterar Sobre todo Ahora Estamos con Bueno, con chicos de periodismo Por ejemplo Es una herramienta que te ayuda a A enterarte De repente Antes que lo lleves en algunos periódicos O incluso lo veas en los noticieros De la noche O el día siguiente Como puedes ver Como puedes ver En el periodismo Ya no es necesario Poner Panamericano Claro 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 Es la inmediata Claro Es la ventaja El temblor El temblor del día alto Que en el Facebook El Instituto Físico del Perú Tal vez salió Algo segundos Ya, ya 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 decían en el epicentro Y todo Pero muy bien recién estaba Estaba chequendo el Facebook Estaba chequendo el Facebook De Ya me escuchan Me lo diría Todos van al Facebook A ver qué pasó No, 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 no No, no, no 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 Algo que me sorprendió Eso del Facebook Hablaba de noticias Es así El día del diluvio Bueno, yo lo llamo diluvio Creo que todos lo llaman El diluvio El 8 de febrero El día de noel Del arca Claro Porque esa misma noche Mientras algunos medios Los fotógrafos No estaban corregiendo La fotografía Los usuarios El público En general Corvó sus fotos Y eran buenas las fotos, ¿no? Incluso salieron publicadas En algunos diálogos El día siguiente Sí Es la ventaja que han tenido ellos Donde estar justo en el momento preciso ahí Claro Inmulados Del carro ahí De la ventana Llévanlo a su cara Sí Todos los números Ha sido pedo Ha sido pedo Yo reporte Pero ustedes han estado en la En Cuando ha sido Cuando sacaron, ¿no? Del vehículo De la avenida Ejército ¿No? A Venezuela ¿A Venezuela? Sí Tengo otro diluvio Ahí ya estaban perdidos Te equivocaron Eso parece que no saben Cuando no había Cuando no había Cantarillado el ejército Se inundaban los carros Muy bien, muchachos Estamos aquí Dirtiendo Vamos a pasar A pausa comercial ¿Qué recuerdan de ese diluvio ustedes? Que han estado cubriendo La noticia La noticia La noticia en Candel La noticia en Candel Pero había Los familiares también fueron a ver allí El señor realmente estaba mal Y el chico que manejaba un carro Ya Él manifestaba Que él estaba tan dentro del carro Cuando estaba cayendo ya La carpeta asfáltica Pero cuando trató de salir Miró que entonces Se caía encima Él logró saltar La quisió ayudar a su compañera Que estaban cayendo justamente Y ya pues dice que El carro se fue junto con el post Y las chicas más Y solo se me robó la mano Y estaba hinchada Hasta ese día Triste Por recomendación No manejen su carro El día de diluvio ¿Quién te hizo el diluvio aquí? Nadie El Chihuanco ¿El Cenami? ¿El Cenami? ¿El Cenami? ¿El Cenami? Miente, miente No lo puedo mentir Pero más está en la prevención De las autoridades Ah, también Porque uno no tiene 8 millones de soles Para poder agarrar una Una pista Una verga Una cosa de esas Más parte de la prevención De arriba Que lo terreno Que está Están utilizando Lo último, no? Claro Y a veces Lo negativo creo Que es A veces Nosotros como previnistas Esperamos Que pasen esos dos Porque también Son noticias, no? Lo que debería hacer Es eliminarse De los chers Los chers De esos Sí Claro, porque al día siguiente Llega ya Hubo información De los ministros Llegaban los ministros Llegaban los ministros Y todo eso Claro Había noticias Fue fuerte Fue fuerte Fue fuerte Horrible Horrible Pero si recuerdas El año pasado Ya nos dieron una campanada La naturaleza nos dijo Prepárate Porque Te viene algo más grande Lo más gracioso También de ese día Fue que La declarada de emergencia La disyuntiva Que tenían entre Ollantumala Y también el presidente Guillermo Ramírez Claro Que decían que yo no he dicho Que sí he dicho Ah, claro Y cada uno estaba ahí Como se dice Que no estoy bien Y que decir Al final Al final Declararon en emergencia La La provincia de Arequipa Y unas provincias más La Unión Y Carabiní Pero no acuerdo Pero mira y nada Ollanta Ollanta devolvió a llegar No, no Ah Nadine dijo que Se le llevó Se le hizo a la Antártida Se dio un paseo Ollanta Creo que vino a revisar las obras El cambio vial Porque después Nada más Pasaron por debajo El cambio vial Estaba con la presidenta del Perú Ah, estaba con la presidenta del Perú Presidenta Nadine Entonces Le dedicamos esta canción Al presidente de la república Y a Nadine A ver si En el canal de Estado En el canal de Estado Esta canción va para ellos De ser equipa Si sueñas con Nueva York Y con Europa Te quejas de nuestra gente Y de su ropa Vives amando el cine Arte del Normandie Si eres artista y los indios no te entienden Si tu vanguardia aquí no se vende Si quieres ser occidental de segunda mano Porque no te vas Porque no se van No se van del país Porque no se van del país Porque no se van del país Si aquí no tienen los medios que reclaman Si aquí tu ingenio y talento no da fama Si tu apellido no es González ni Tapia ¿Por qué no te van? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Este, este, este Vamos a ir grabando estas cositas que tenemos ahí que ven por ejemplo con su abuela Y ese libro de acá que hizo mi discusión a Alice Si Bueno, antes salíamos con un libro de computador Antes salíamos, ¿dónde está? Ya no está, ¿no? Ya no está, ¿no? Es un libro pequeñito Solo salíamos con este Poco a poco nos comprabamos Está muy bien, gracias Bueno, hay unas cámaras, por ejemplo, que no se les va a mentir ¿Eso lo han hecho en su pareja? Bueno, entre dos personas que... Nada Si, entonces, claro, se hace la unión hacia la fuerza Si, hasta donde salga, pues Pero ya llevamos Y también gracias a... Y ya llevamos un año, ¿no? A Condones Piel, que siempre nos... Condones Piel, Zona No, por ejemplo, no sé, todos los que auspician el programa Y gracias a los oyentes, bueno, decir oyente, ¿quién es Jason? Ah, hay varios oyentes Claro, pero sé, pero una de las que nos está escuchando Ah, Sonia, que siempre escucha, después Jorge también que nos invita a su programa Entonces vamos hablando de este programa también Hablando entre programas Si, bueno, entonces gracias a Sonia, bueno, saludos a su programa también, Sinéxico Hugo Chávez ¿Hubo Chávez el programa? No, Sinéxico, sí Bueno, ¿qué tenías que decir de Hugo Chávez? No, estaba leyendo las noticias, que me sorprenden las noticias Entonces le dejamos con una canción y nosotros vamos perdiendo la torta Claro Ya, y después vamos a poner las canciones que nos han pedido Sí, las que debemos Pero ya no nos queda tiempo Oye, eso es que me aprende Me encantan las canciones de amor y aquellas que piden un mundo mejor Vivo con el miedo al dedo que alguna vez apretara el botón Creo en la libertad y en mi corazón Hay un sitio esperando por una flor La escena me pone nervioso Aunque el show deba continuar Yo soy un profesional Entrego Diversión Baradas de amor Y la cara dice Y la cara dice Y la cara dice Y la cara dice Me dejan reír, las peras de amor me encuden, tienen depresiones, tienen hasta sensibilidad. Ofrezco el corazón, ilusiones de amor, y mi coro dice, mi coro dice, mi coro dice. Cantemos al amor. Cantemos a la paz, cantemos al amor. Un poquito de amor, puede cambiar al mundo muchachos, cambiámoslo con esta canción. Pa 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 Ofrezco el corazón con mil ilusiones de amor Y la ciudad de mi ser Tú sabes, un artista es un hombre sensible Que llora cuando ve caer una flor Y que se asusta con cosas como el dedo que aprieta el botón Es increíble como cuando subo a un escenario me transformo Cuando veo las luces de color siento el calor de la gente Mi corazón palpita y soy otro, soy otro tipo Por eso mi mensaje de amor para todo el mundo es Pa, pa, pa Están escuchando Solo para sordos Ya, otra vez Ya terminamos el programa Ya nos ha ganado la hora Así es que, bueno, nuestro amigo Dennis Nos hace el favor de que dice la torta Que está aquí presente Por favor Lee la torta Lee la torta Feliz día Para sordos ¿Y qué tal si me van a hacer los tres? Uno, dos, tres Feliz día para sordos Ya está, ahora sí con todo eso Nos vamos No, espere, espere Muchas felicidades por Por este gran pato que están dando Y seguro que van a dar mucho más Siempre que estén en pareja Siempre, siempre Claro, hay que seguir, ¿no? Si, claro, recién la mano Sí Hay una frase que dice No te adelantes Que no te seguiré No te quedes Que no te guiaré Solo camina a mi lado Que llegaremos hasta Hasta tu casa Ya, gracias a todos Muchas gracias chicos Por acompañarnos esta noche Y ya Nos vamos a dejar Con una canción Les dejamos con esta canción Para despedirnos Que nos muevan las industrias Y ya nosotros vamos a celebrar Aquí con la tortita Y el perrito Que siempre está presente Muchas gracias Y nos están invitados Para un próximo programa Las mismas palabras Tienen un segundo Gracias Bien, Alison Quería un saludo Por la invitación Y me parece Una buena iniciativa De tu parte Como profesional Que ya se les ha dado De la carrera de comunicación Y es interesante realmente Y me parecería Pues una recomendación O un consejo Tal vez Que tu programa Lo puedas estudiar En otros medios Para que tenga más cabida Y la opinión pública Es interesante el programa Alonso Tienes Dos segundos Chicos Suerte Me parece excelente Es nobloso Depende de años Vengo a hablar como amigo Robert De acompañarnos del colegio Y sí Éxitos para adelante Sin nada Hasta luego Cuídense y gracias Yo también Chao Muchas gracias Están paradas Esperando a las manos Que decidan hacer andar La neblina Las rodillas Las oxida Y ya piensan En petrificar Las industrias Muevan las industrias Las industrias Las industrias ¡Gracias!